La cruz tiene un significado, un sentido y un contenido. No sólo es que la cruz esté allí presidiendo, sino lo que la cruz significa, que por creencia cruz se encuentra en la memoria de muchos argentinos. Para el padre Marcelo Barrio Nuevo, a cargo de la diócesis de Tucumán, la cruz que estuvo en los últimos 40 años en la sala de la Jura de la Independencia de la Casa Histórica, no debería haber sido retirada. Aun cuando no existan documentos contundentes que prueben que ese símbolo cristiano haya estado presente en el lugar de los acontecimientos de julio de 1816, entiende que la declaración de la independencia es un hecho que conjugó lo patriótico con lo religioso de esa época. Para el sacerdote, la cruz refleja ese pasado, pero también el presente. En esa cruz se encuentra la memoria actual de muchos chicos que sufren la pobreza y la droga. En esa cruz está también el compromiso nuestro de hacernos cargo de la patria que tenemos. No es simplemente que la cruz esté colgada. El que esté allí presidiendo es un serio llamado que la cruz y Jesucristo nos hace a que nos hagamos cargo de la historia real de este país que, si bien es cierto que tiene la independencia jurídica, todavía tiene muchas esclavitudes sociales que hay que solucionar. Y en ese sentido, entiende que el espíritu cristiano de la declaración de la independencia es innegable y además de la cruz, está claramente plasmado en la propia acta de la declaración. Esto al margen de que 13 de los congresales eran religiosos. Por eso entiende que debe ser repuesta al lugar. El planteo es que esté presidiendo como fue, porque indudablemente eso marca lo que fue el espíritu de la independencia y a la vez es el desafío presente.